Hola, buenos días a todos. Hoy quería comentaros un nuevo incentivo fiscal que promueve el actual Gobierno de España y viene recogido, voy a comprobar exactamente, es el artículo 7 del Real Decreto que comentábamos ayer, en el Real Decreto Ley 4.2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo de crecimiento y de la creación del empleo. En este artículo 7, como incentivo para entidades de nueva creación, es decir, para nuevas sociedades que se creen a partir del 1 de enero del 2013, dice exactamente, con efectos para los periodos impositivos que se inician a partir, como hemos dicho, del 1 de enero de 2013, se introduce una nueva disposición adicional, decimonovena, en el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4.2004, de 5 de marzo, que queda redactado de la siguiente forma. Como siempre, ponen una disposición adicional decimonovena, con el título de Entidades de Nueva Creación. Las entidades de nueva creación, constituidas a partir del 1 de enero del 2013, que realicen actividades económicas, tributarán en el primer periodo impositivo, es decir, el primer ejercicio, en que la base imponible resulte positiva y en la siguiente, con la regla a la siguiente escala, excepto si, de acuerdo con lo previsto en el artículo 28 de esta ley, deban tributar a un tipo diferente al general, es decir, por la parte de base imponible comprendida entre 0 y 300.000 euros, que ya es bastante dinero, se tributará al tipo del 15% y, por la parte de base imponible restante, o sea, a partir de los 300.000, al tipo del 20%. Cuando el periodo impositivo tenga una duración inferior al año, la parte de base imponible, que tributará al tipo del 15%, será la resultante de aplicar a 300.000 euros, la proporción en la que se hallen el número de días del periodo impositivo, entre 365 o la base imponible del periodo impositivo, cuando ésta fuera inferior. Lo más destacable es que, no creo, bueno, ojalá las empresas tuvieran de beneficio esos 300.000 euros y pudieran tributar por el tipo del 20%, pero se supone que la gran mayoría de muchas empresas están tributando por el 25% y más, por eso es por lo que advierte que se tiene que estar de acuerdo con lo previsto en el artículo 28, de que se deba tributar con otro tipo distinto, porque no todas las empresas, no todas las entidades mercantiles tributan por el mismo tipo impositivo. Entonces, si se le aplica el 15%, a mí me sigue pareciendo abusivo para una empresa de nueva creación, y más en estos tiempos. Lo bueno sería que se tributara al 1, ya como hacen otras entidades que se consideran de mejor rango, mucho más importantes que una simple o pequeña microempresa. Bueno, pero es un buen comienzo y un 15% pues mucho mejor que si tienes que hacer un 25% o un 30% o vete tú a saber qué más. Espero que esta información os haya sido de ayuda y si hay alguna persona que quiera comenzar una andadura empresarial, pues que sepa que tiene a la mano tributar por un impuesto de sociedades a un 15%. Y por la parte de base imponible restante, al 20%, que también sería bastante dinero. Bueno, muchas gracias por vuestra atención y nos vemos mañana. Adiós, buenos días. Adiós.